¡Suscríbete! Sí, simplemente es que yo creo que el español se merece respeto, estos jugadores se merecen respeto, nuestra afición se merece respeto. Entonces, es lo que te puedo decir, es lo que te puedo decir. Es el sentimiento que tenemos ahora mismo. ¿Por qué ha sido tan diferente el partido del español en el segundo tiempo, especialmente en el último tramo, que ha ido buscando ese gol respecto al primer tiempo? Bueno, nosotros al final, cuando vienes a jugar un derbi hay un cambio de entrenador. Hay muchas cosas que cambian, que puede intuir el míster, pero hay otras que seguro que no sabes porque es la primera vez que está en la liga y en la competición. Yo creo que hemos ido de menos a más y yo creo que el resultado no es el que merecemos. Pero la sensación del equipo y lo que mostramos es lo que venimos mostrando y lo que venimos haciendo. Pero bueno, es una pena que un derbi y un partido así estemos hablando de o se hable durante la semana, no de fútbol sino de otras cosas.